A partir de este momento al sur del sueño, una propuesta radial de Gastón Rodríguez Alostegui. En el programa de hoy, Montevideo en canciones. Su atención por favor, pasajeros con destino a sur nacimientos, presentarse en la puerta de embarque. Conserva esa señal y van girando cual planeta dibujando en torno a un nuevo sol, cielo lejano. Vamos cruzando y volviendo a nacer, un breve instante vuelvo a ir cantando. No es la tierra prometida ni el mar, es una intensa luz. Puedo soltar mi cruz, ilumbrando el borde de un nuevo lugar, al sur del sueño. Hola amigas, amigos, estamos nuevamente aquí al sur del sueño por Radio Uruguay Online. Y para este programa tan especial, elegimos apoyarnos en una excelente edición que realizó el sello Ayui Tacobé, aquí en Montevideo, Uruguay, en el marco de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura. Es un álbum integrado por dos discos, con más de 40 canciones dedicadas a la ciudad de Montevideo, titulado Montevideo en canciones. Hoy, simplemente, o nada menos, trataremos de darles pie a ellos que son los protagonistas, los autores, las autoras, la música en sí, que es lo que nos ha unido en todo este tiempo. Y bueno, a ello vamos. Y en este primer caso, volviendo nada menos que al origen, a ese origen que siempre tira tanto, en este caso, escrito por Daniel Amaro, estando muy lejos de su ciudad natal, compañero de esta bellísima canción, que interpreta acá Jorge Bonaldi, en vivo, junto a los que iban cantando, nada menos. Casuales casualidades, me llevaron a nacer, en un lugar escondido, tan llantito y tan perdido, tan llantito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven, que no supe comprender, las ventajas hemisféricas, entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre, al Uruguay menebré, en menos que canta un gallo, por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude, ser italiano después, ser ingleso o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. No tengo rumbo destino, y tengo mucho que hacer, voy cantando mis tangueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara, elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué, elijo Montevideo, para poderla querer, elijo Montevideo, para sufrir de tangue. ¿Qué pregunta tan recurrente a lo largo de la historia, en la literatura, en la música, en las diferentes artes? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? Qué bien que define aquí Daniel Amaro el hecho de volver a elegir ese origen, y qué claro que lo dice y lo sintetiza este gran autor, que es un gusto realmente traerlo aquí con ustedes. Tiene esa percepción que en el recuerdo y en el vislumbrar el futuro, siempre el tiempo está después. Fernando Cabrera La calle es un perralla en medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle es un perralla en medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. ¡Gracias por ver el video! En el orden original de este disco, el inicio es justamente una apertura que realiza esta canción y no es para menos, hoy vamos a dedicarnos, como decíamos, a la música, a los músicos, a los protagonistas verdaderos de esta historia, pero no podemos pasar por alto, mencionar alguna de las figuras que participan, justo a su compositor Mauricio Igual, de esta canción, una canción a Montevideo, premio del concurso 1993 a himno oficial de Montevideo. Y miren quién está integrando este cuadro, ¿no? Fernando Cabrera, que recién lo escuchábamos, Eduardo Arnoyanz, Lágrima Ríos, Norma Galfetti, Mariana Ingol, Hugo Fatoruzo, Valde Fatoruzo, Carlos Da Silveira, Andrés Recaño, Jorge Malvarez, Fernando Lobo Núñez, Foqué Gómez, Gustavo Jiménez, Washington Martirena, Pablo Silva, Edu Pitufo Lombardo, y en fin, bueno, aquí están los coros. ¿Quién tener estos coristas? Diríamos, ¿no? Mario Carrero, Eduardo Laramá, Fernando Ulivi, Esteban Klicic, Marcel Keroglian, Alejandro Alvis, Gabriela Gómez, Pilar García, Lidia Chipas, Pancho Rey, Guillermo Lamole, Coco Paiva, Darío Reynosa, bueno, y en fin, esto es grabado nada menos que por Daniel Baez en La Batuta, originalmente para el disco Colibrí de Mauricio Ubal. Adelante, una canción a Montevideo como para recibirla en la bahía abierta al mundo. Adelante, Don Mauricio Ubal. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que bondiéndose allí en la bahía, Vienen sueños, vienen pueblos, con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte de video. Vienen a mar, viene a mar, viene a mar a este monte de video. Vienen los sombreros, llenos de tranvías Vienen los tambores, llenos de visina Vienen las sirenas, la radio prendida Y en medio del temporal Viene un tango en un estuche de malvón A llorar porque ha perdido una ciudad Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Vienen navidades, gorriones antiguos Cantores de carnaval Esos techos de rambla infinita Y esas voces con techos de nada Todo viene a esta mansa bahía Mar de fondo de nuestras palabras Viene, duele Cae en la hondura De cada soledad Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar Viene a mar, viene a mar, viene a mar zen monte video Viene a mar, viene a mar zen monte video ¡Gracias, vacías! No viene a mar, no viene a mar, no viene a mar de este monte Vileo No viene a mar, no viene a mar, no viene a mar de este monte Vileo No viene a mar, no viene a mar, no viene a mar de este monte Vileo De la pluma y de la poesía de Enrique Estrásulas surge esta canción compuesta por Jorge Dipólito también en tiempos de los que iban cantando, ¿no? A quienes en algún momento dedicaremos un programa completo dada la vastedad y la originalidad y la huella que ha dejado en la música popular uruguaya esta agrupación Aquí está Jorge Dipólito, punta brava o carretas iba a agregar dedicado especialmente a Arturito Restucia, a todos los Restucia que supimos andar corriendo y correteando juntos cuando salíamos del Liceo Número 7 de Joaquín Suárez por la calle Montero, allí Montero Esquira Williman Punta Carretas, una belleza Punta brava o carretas, Jorge Dipólito Punta de tierra al sur Llena de estrellas Entrando lenta al mar Vieja chalana Fondeada cara al sol Mi orilla y cielo Punta brava o carretas Punta brava Viento sopló Desde mi zanja el tiempo Y una luna de perro Punta brava Me dio el salitre azul De la intemperie Y el ansia de vivir Me barrancaba Tanto te amé Que sin querer Me vuelvo A la siesta feliz De la atalaya Lo saben Los gorriones Las murallas Saben que en un otoño Atardecido Con una pena La remolca del hombro Volví a cruzar tu calle Punta brava Punta brava Punta brava Punta brava Pero yo sé Que me acompaña Tu noche Cadáverica y retinta Los árboles de ayer Y el empedrado Y el empedrado Que taladra La sombra Del tranvía Y un día Tarde ya Podrás contarlo Con bostezos De sombras Y baldíos Lo saben Los gorriones Las murallas Saben que en un otoño Atardecido Con una pena La remolca del hombro Volví a cruzar tu calle Ya muerto Punta brava Cuando el maestro Gastón Sherlock Dino Estaba componiendo Este disco Por una serie De anécdotas Que la verdad Que las debería contar él Y por eso En algún momento Vamos a hacer Una entrevista Como se merece El Dino Realmente Él justamente Fue quedando Un poco solo Para interpretar Determinados temas Eran tiempos Muy particulares Que ya conocemos La historia De nuestra música La historia De nuestra sociedad ¿No? Y hacía Esta canción Y a veces Para un músico Es muy difícil Darse cuenta Que cuando está Componiendo algo Y lo está grabando Eso se va a Convertir en un clásico En este caso En un clásico De su ciudad De su país En un clásico Que nos representa Por diferentes partes Del mundo Bueno Todo nuestro saludo Al maestro Cherlo Al maestro Dino Es que cuando Componía la canción Que daba nombre A su disco Vientos del Sur Él no sabía Que estaba Componiendo algo Que iba a ser Eterno Vientos del Sur Que me traen El frío Vientos del Sur No me dejen dormir Porque el sueño Se parece a la muerte Que allá lo dijo Hace algún tiempo Vientos del Sur Vientos del Sur Recuerdo aquellos días En que mi vida No iba tan mal Vientos del Sur Vientos del Sur No me dejen que los recuerdos Sin melancolía Vientos del Sur Se acerca el final No dejes que los recuerdos Me ahoguen No quiero ser víctima Ni llorar Vientos del Sur Vientos del Sur Sobre Montevideo Vientos del Sur Vientos del Sur No me hagan pensar Vientos del Sur No me hagan pensar No dejes que los recuerdos No dejes que los recuerdos Me ahoguen No quiero ser víctima Ni llorar Vientos del Sur Sobre Montevideo Vientos del Sur No dejes que los recuerdos No me hagan pensar Aquí va un excelente ejemplo de cómo dos generaciones se unen para justamente recrear el nombre de este disco precisamente Donde Arde el Fuego Nuestro que editaron los solimareños en el año 1984 recreando música, letra poesía, pasión de 1930 de Víctor Soliño y Ramón Collazo ya hemos recordado en un programa muy reciente lo que fue la trupa ateniense y aquí nada menos que un clásico de lo que siente cualquier ser humano que crece y se desplaza hacia otros lugares Adiós, mi barrio en este caso la interpretación inolvidable por supuesto de los solimareños viejo barrio que te vas te doy mi último adiós ya no te veré más con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición viejo barrio sur triste y sentimental la civilización te clava su puñal en tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón ya no está tu famosa ya no está tu famosa muralla cuyas sombras sirvieron mil veces de testigo a los guapos del haya que morían por un corazón y en las noches de lunas pebriles al compadre son donde las olas los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre canción viejo barrio que te vas te doy mi último adiós ya no te veré más con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición viejo barrio sur triste y sentimental la civilización te clava su puñal en tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón el boliche ha cerrado sus puertas ya no hay risa ni luz ni alegría y en las calles ruinosas desiertas sopla un viento de desolación la piqueta fatal del progreso arrancó mil recuerdos queridos y parece que el mar en un rezo demostrará también su aflición barrio sur viejo barrio querido que te van arrancando a pedazo perfumado con olor de leyendas para vos es mi canto para vos barrio sur de mi vida que me viste jugar de muchacho y guardas en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados para vos viejo barrio compadre de pañuelo y chambergo ladeado que tenés mansedumbre de niño y arrogancia de macho para vos viejo barrio compadre que engendraste es el tango con pasiones tragedias y risas para vos es mi canto viejo barrio que te vas te doy mi último adiós ya no te veré más 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 fuimos por otros barrios por otros géneros y empiezan a sonar algunos carnavales claro mencionamos a soliño mencionamos a collazo y parece que los duendes empiezan a andar por aquí por el estudio y justamente suena esa canción que después fue conocida quizás popularmente como la canción a los barrios pero que en realidad surgió de la pluma de José Murgade para la reina de la teja en el año 1981 como a nuestro Montevideo el nombre del disco original es Murga del pueblo de la reina de la teja 1981 editado por el sello Sondor aquí está esta canción vamos a llamarle por ese apelativo a los barrios por supuesto que no están todos pero está ese espíritu pontevidiano suena la reina la teja y estamos todos de pie por supuesto que cantando junto a ella adelante José Murgade y su reina y su reina de la teja pechora del eterno carnaval Malvin vieja barriada sin fin junto al buceo sientan el latín viejo palermo barrio surgentil pasito vera en nuestra voz el pantanoso con amor cordón cerrito linda hermosa comercial producto franco y la vida muñón que te la hacemos encantar junta carreta se unirá en cada rato será tal vez nuevo parís es que unamos el canto adquirido o el brazo oriental capurrense feliz llegaremos al sal de agua amigos y ayer pasó molino hemos de recordar su verde prado que nos vio pasar algún domingo que faltó sea chiquiliña del lugar llegar a nuestro hermano grande y belveder la misma brisa en curso el cerro fiel Villa española y Peñalol la rúa la hermosa que acunó en su pecho el soñar de aquel que ha de mirar no esperaba ser tan bienvenido y a Maloña triunfal por la guada total nuestros lazos ya están definidos por ropina en la unión aire puro color tierra blanca sentida latido por ser de carnaval ahora si lo que usted quiere es conocer realmente lo que sucede en algunas zonas de Montevideo como la calle Yacaré y visitarla virtualmente por medio de una canción le recomiendo a Roberto Darwin justamente con su canción homónima Calle Yacaré Calle Yacaré Calle Yacaré Si no la conoce se la mostraré Calle Yacaré Calle Yacaré Guarda con los dientes que te sacan pie Calle Yacaré Calle de nunca en domingo a no ser cuando entran barcos chinos polacos o gringos las muchachas van temprano a ver si cae algún gil ganan cinco en cada copa de agua verde y per mil Calle Yacaré Calle Yacaré Chico piano y repite que puede ser Calle Yacaré Calle Yacaré Candombé y gramilla frente a los cafés la gorda René años que no entra en la tanga chamulla el punto para que al que manga le tire un mango al sombrero el hijo de René fue concebido en Bartolo vive en la calle criándose solo entre pundas y cafíolos Calle Yacaré Calle Yacaré Calle Yacaré Salen del mercado tres a contrapié Calle Yacaré Calle Yacaré entraron a tomar una y tomaron veintitrés otra vez Calle Yacaré Calle Yacaré el sábado mucho taxi y el lunes andas a pie Calle Yacaré Calle Yacaré Se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret Calle Yacaré Calle Yacaré Entra el cebo negro que azul pidiendo el carnet Calle Yacaré Calle Yacaré Se armó lío cae la yuta todo contra la pared y vos también Calle Yacaré Calle Yacaré No la conocía y se la mostré Calle Yacaré Calle Yacaré Ya caeré de vuelta cuando no lo sé Ya caeré de vuelta cuando no lo sé Ya caeré de vuelta cuando no lo sé Ya caeré de vuelta cuando Bueno, ustedes imagínense que no soy yo el que estoy hablando Y que esta voz y que esta presentación viene de algún lado Que no sabemos bien su procedencia Es que el programa pasado mencionábamos la importancia de esta canción Para un proceso personal y un proceso colectivo De un proyecto que fue un disco, que fueron videos Que fue una época y que para nosotros es un comienzo de una cantidad de cosas En este caso hablo en primera persona porque es un proyecto que hicimos junto a Walter Bordoni Walter Bordoni, autor de esta canción Que inicia la puerta de entrada para lo que dio en llamarse Agua Fuerte Juntero de Dianas Disco, proyecto, lugar en donde 2x3 nos volvemos a encontrar Nos damos este gusto por tener un programa de dedicarle a este hermano de la vida No hermano de sangre, pero si el hermano del alma Walter Bordoni Mr. Bord, como le digo yo a veces en la intimidad Mr. Bord, para usted va Estas Agua Fuerte Juntero de Dianas Que inevitablemente cuando vuelva a dar vueltas este disco Inevitablemente nos harán piantar algún lágrimo Que puede, eh Es medianoche, el cabaret despierta Una vez más abre su puerta la ilusión Las luces van descorriendo el misterio El tenuevelo que oculta la emoción Es medianoche, el escenario ya está listo En 3 minutos comienza la función Verán lugares que no son de esta tierra Tercos fantasmas saliendo del cajón Un astronauta lejos del mar de la infancia Un torpe equilibrista aprendiendo a perder Un viejo baile en la plaza Viejo Pancho Las grabonas liceales del 76 El vals de los leprosos que no tienen sitio Un disco rayado repitiendo Yesterday, solé vibrando en el parlante de la espica Una canción que dice lo imposible Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser En medianoche la aldea no es la misma La tele ya no tiene a Curly, Larry, Moe Abrieron un shopping en el cine del barrio Donde venden en cuotas la foto de Dios En medianoche y los payasos ya se marchan Quizá mañana el telón vuelva a subir Trayendo anticuerpos contra la cordura Que los mediocres obligan a vivir E irán pasando las visiones más lejanas Los últimos pedazos de tu moña azul Las lágrimas del plebiscito del 80 Las fotos que falta del balazo de Brun Una milonga de vino colgada en el rompero La última copa de Onetti y Díaz Grey Un taponazo de guilla rasgando el aire del tiempo Agua fuerte, Montevideana del ayer Una milonga de vino colgada en el rompero La última copa de Onetti y Díaz Grey Un taponazo de guilla rasgando el aire del tiempo Agua fuerte, Montevideana del ayer En medianoche el cabaret despierta 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 Y este disco incluye joyas como esta, ¿no? Es un tango escrito por Machado y César Cenes en 1927 para que lo interpretaran nada menos que el zorsal criollo Don Carlos Gardel, Isla de Flores Es dedicado especialmente a un grupo de titanes que crearon una estirpe directamente no un equipo de fútbol universitario Para la isla, salida justamente de la calle Isla de Flores Don Carlos interpreta este tango creado en 1927 Y la de flores tan angostita Mi callecita, costa del mar En tus casuchas nacieron todos Los más congelos del arrabal Y cuantas noches a mis oídos Llegaron ruidos desde el guitarrear Y en las tenidas del conventillo Me hicieron taura para tanquear Calle, de mis primeros principios Fuiste donde comencé a copar Calle, por ti me hice vilonguero Me embriague con tu huelillo Y el tango ha sido mi vicio En mi vida me arrabal Y aunque he sufrido En esa ausencia Las consecuencias de un perdí Por ti he perdido a mi viejecita En mis 20 abril Todo perdí Y los recuerdos aún no han borrado Mi cruel pasado, mi horrible mar Yo te perdono, nada, reprocho En mi callecita, costa del mar Calle, de mis primeros principios Fuiste donde comencé a copar Calle, por ti me hice vilonguero Me embriague con tu huelillo Y el tango ha sido mi vicio En mi vida me arrabal Por supuesto que no necesita mayor presentación Ni La Esquina, ni el autor La calle Durazno Nace a la intemperie De los cenicientos Bomberas al viento Abiertas las olas Arrones y blancas De la playa chica Que muere en el gas La calle Durazno Muere sin saberlo Cuando se ilumina Toda hora de lila En pleno diciembre A la hora más lenta La siesta obligada Del jacarantá La vida La vida como siempre dura La noche como siempre oscura Por la calle convención El mismo El mismo taconeo absorto Los giros del paseo corto De la calle convención La vida La vida Quironeando el pobre La tienda del judío pobre De la calle convención Botijas Botijas de la doña suelta De las rodillas bien murientas Por la calle convención 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 La calle Durazno Botijas de los barrios De chata figura De amarga dulzura Sosur y palermo Rivales y hermanos Que cruzan Durazno Camino de Duara Cándome Cándome morgue y batucada Paseándose por la vacada De la calle convención Canilla 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 Si en el plato diario Aquí te bajo el brazo largo Por la calle convención Los lentes Los lentes de los relojeros Los ojos de los magalleros De la calle convención Y un día Un día te veré contento El día que te lleve al viento Te durazno y convención Convención Mi convención Mi convención ¡Soyorita! 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 Rándome, rándome morgui batucada Paseándose por la bajada De la calle convención Los perros, los perros de los bichicones Durmiéndose por los rincones De la calle convención Pagosas, pagosas partidas hace años Recuerdo que me hicieron daño Por la calle convención Y un día, un día te veré contento El día que te abraza el viento Te duras mi convención Mi convención Mi convención Y este sí es un momento más que especial Porque es el último momento de este último programa de este año Y bueno, es simplemente una transición, un paso Todo el día me estuvo sonando esta canción Quizás porque tenga tanto que ver con los orígenes de tantas cosas De tanta alegría, ¿no? Montevideana De tanta alegría que tiene que ver tanto con nuestras familias Con nuestros amigos, nuestras generaciones Que nos dieron la posibilidad de llegar hasta acá De estar aquí hoy En este caso Salador Granata En 1930 Componía este tema Simplemente titulado Montevideo Y lo interpretaba La troupe Un real al 69 Poco se sabe de la grabación Aquí están mencionados en el disco Con mucho detalle Quienes se supone Que podrían estar interpretando este tema Lo que nosotros queremos decir Es que para la despedida Como decíamos en un programa pasado Nada mejor que las bienvenidas Y bienvenido a este 2017 Que lo acompañamos hoy Con esta edición En dos discos Con más de 40 canciones Que es realmente recomendable El sello Ayuí Que se titula justamente Montevideo en canciones Sin límite de género Ni perspectiva Hemos elegido visitar Montevideo en canciones Para recibir a este año Que se avecina Queremos esperarlo En el umbral De la puerta de casa Y extenderle la mano Con la confianza Que renace A pesar De las cicatrices Ofrecerle Un poco de agua Como hacían los abuelos Con los perdidos Transeúntes Con los cansados De veredas Llevando aún Una ilusión al hombro A cada esquina Esperar al visitante Con este humilde regalo Canciones A nuestra antigua Y siempre sorprendente Montevideo Esperamos tercamente Lo miraremos A los ojos Para intentar Vislumbrar Su alma Y estoy seguro Que nos devolverá Una sonrisa Ese será el detalle La contraseña Para indicarnos Que todo está por hacerse Que si el sueño Goza de buena salud Casi todo Dependerá De nosotros Estamos dispuestos A recibirlo Como generosos Vecinos Estoy seguro Que si Que al sur del sueño Todo es posible Por eso Si nos quieren encontrar Si nos quieren volver a encontrar Estaríamos aquí Por Radio Uruguay Online Feliz año Un abrazo grande Nos vemos Muy pronto ¡Gracias! 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 Ponte video, cuando te quiero un rincosito de mi celular Ponte video, querido terreno, con tu ser y la fuerza del mar Ponte video, mi tierra dorada, para el chilena, para el diventar Soñadora sobre la azar, que canta para duro, para el pecho Cuando se baña la lejana canción en el mar Que mi cielo te deje divino, cuando las vejas de mañana Si parece que tú te rincos, al mirarte mejor que mi liana Siempre a ver tu ojo malo me extrañó el mundo Cada vez, cada dulce rincos de tu voz de flor Oh, tu amor, hijo, me tuve formado mi unión Oh, tu amor, a ver villana tengo loco el corazón Oh, tu amor, a ver villana tengo loco el corazón Oh, tu amor, a ver villana tengo loco el corazón Gracias.